Música Habría que morir sin darse cuenta O poder, ya que ocurre sin remedio, paliar el modo en que al final suceda Porque estar muerto a mí no me da miedo Me da miedo morir de tal manera que o bien no pueda ser consciente de ello O bien el dolor sea esa conciencia Quiero decir que el hecho de estar muerto no me provoca angustia ni me aterra Porque la muerte en sí me es algo ajeno Un más allá, un nunca más allá de la experiencia Pero como el morir es mío Quiero de mano amiga la delicadeza Que también pueda serles de consuelo a quienes me acompañen en la espera Y sin que tenga que sufrir su gesto Persecución atávica y condena Que me ahorre dolor y sufrimiento Cuando la nada en nada me convierta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!